¡Vamos, Tavagante! 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 En este lado En Tarragante Donde vive el blues En Tarragante Es la nación de un blues Y la torre Los niños de Red De Po En Tarragante En Tarragante De Po En Tarragante ¡Vamos! 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 Jorge Quibénez y la «Rompe los Huesos». Desde Quilpue, con un homenaje a Salvador Allende. Fuerte el aplauso para Jorge Jiménez, la Rompehuesos. Hasta la próxima muchachos. La capital del blues.